Valle de los Naranjos Hay una alternativa que parece que a la gente le gustó y vamos a estar muy cerca para atender cada detalle. Hay problemáticas también de calles dañadas como muy comúnmente hemos visto, pero creo que en menos gravedad que en otros puntos de Allende. Vemos las calles prácticamente en buen estado, solamente algunos baches aislados, pero cosa fácil de arreglar. La gente nos recibe con mucho gusto, sabemos que la mayoría es gente priista, gente que nos ha apoyado anteriormente con el voto, gente conocida, amigos y bueno, muy agradecidos con ellos porque nos expresan su disposición para ayudarnos el día de las elecciones.